Estabas tocando Si, me estaba ca- Me llaman- Si, si un poño, que vamos a jugar ya, que se piden a dormir Oye, que ya- Como vos, cabezo, como vos Como vos, ya llevaréis Como ya, a la pala, a la pala mucho, eh Oye, tío, acabo de deslucharme ahora, estoy emocionado Mata, 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 mía, 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 mía Buena, buena, iba, tío Estaba tú, tío, es por derecha Hasta la botada, eh, a botada Vale, tenitos, que me culan, que me culan Bien, hasta la rara No pasa nada, pero está yo ahí, te me pillan Y medio, ojito, medio Vale, Frank, coño, buena Medio, 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 medio No pasa nada Estoy aquí, chavales Oh, te espero, eh Vale, por medio, si, si, si Se va para la izquierda, se va para la izquierda Venga, dos, vamos. Venga, dos, vamos. No, sí, un estilo. ¿Dónde, dónde, dónde? Me veo que el estilo es que me tienen las esquinas aprendidas, eh. Vale, Lolo casi a medio, casi a medio. Venga, por qué ya. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Aaaah! ¡Buena, buena, buena! ¡Avanza, hay una izquierda! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Sí, aguanta! ¡Está ciego, ciego! Sí, sí, está ciego, está ciego, está ciego. ¡Le he dado a la mina! Tiene su base, eh. Tiene su base en la derecha en todo. ¡Avanzao! Vale, vale, tiene que ir a la izquierda, creo, eh. En si me retosero, me quedo aquí. Vale, vale, vale. ¡Entojo, en tojo, tocadísimo! ¡Venga, bala, una bala! ¡Vale! ¡Vale, vale, voy yo! Me colo, me colo, me colo, me colo. ¿Dónde voy? Me voy hasta la tripa, tronco. No. ¡Encobre todas las coches! Va hasta el medio esto. ¡No, vale, si no, no! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Pasa el medio, 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 medio! Tío, se me acercan. Se me va a subir. Se va a subir. Alcate. Arriba, arriba. Le mato, le mato. Otro, otro ahí. Se va a saltar un poco tío, para cogerla. Han pegado, han pegado, han pegado. A contra, a contra. Al fondo le estaba a ti. Al fondo le estaba a ti. Viene, viene. Agárratele, colóngase tú, agárratele Vaya, hacerme su porte, hacerme su porte Gente, tenemos esta aquí, tío La bandera se sube para arriba, hay otro de esta ahí Tío, que tengo esta aquí, colega Gente, gente por ahí, tío Está por la derecha, está por la derecha Ha soltado la bandera ¡Qué buenísimas, chicos! ¡El toco, el toco, el toco, el toco, el de nuestra base! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nuestra bandera está en la base! ¡Tío, cabrón, este es pa' uno, me tiro! Tranquilo, tranquilo, tío ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, el jefe! ¡Se van a poner la bandera! ¡Me jodas! ¡Venga, venga, ya está! Tranquilo, claro Vale, aguantad el tío, que ahora vienen Aguantad el tío, que ahora vienen Aguantad el tío, que ahora viene contigo el toco ¡Que lo tengo haciendo el toco, lo tengo aquí! Aguantad, aguantad, aguantad Tía, que yo estoy aquí, yo estoy aquí ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Me emp 있고요! ¡D boca, ahí you! ¡Suscríbete a lado! ¡Pasa el medio! ¡No ¡Venga, en la parte ¡Venga, ahí esté grabado a mí! ¡A mí está grabado! ¡No! No! No, no, no! Ahí se va, ahí se va! Ahí se va, ahí se va, ahí se va! Lo tenía delante, tío! No pasa nada, no pasa nada, va! Gente! Escuchadme! Hemos perdido esta puta bandera, tonto, porque cuando pasamos! Tengo la izquierda, tonto! Vale, aquí de izquierda, tío, lo puedo matar! De izquierda, de izquierda! Otro! Dos izquierda! Dos! Dos izquierda! Dos izquierda! Hay que tirar el neodio, por favor Se están colando por todos lados Aguanta, aguanta ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No pasa nada! ¡Y aunque te he visto yo que te has vuelto a esconder para la china! ¡PuePlay! Vamos, tío, va. Vamos, tío, va. ¡Viene! ¡Viene a Jesús! Que va a ir a buscarlo a la calle. ¡Corre! ¡Coño! Gente, por favor, no te desprendáis de mí, colega. Que necesito que alguien me apoye. Y tú, Fran, apóyame a mi tío. Y a ellos tienes a cobrar. Una de medio, mamá. Te haces arriba de casa, tío. ¿Eh? ¡Has atretao! Por ahí no, por ahí no. No, al menos es que por el izquierdo, por el escalera. Es tu. A derecha, a derecha. Por medio nadie, eh. Te matan. Va a estar en la base, tío. Va a estar en la base. Vale. Está ahí, ahí me tengo. Venga, va a estar en la base. ¡Venga! ¡Venga, vaya ahí! ¡Ya va ahí! ¡Buena! ¡Guay! Buena A buen funciono, a buen funciono Pásale, pásale Buena, 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 yo tengo escalera, yo tengo escalera Está muy bien Hemos tomado su bandera Cuidado con cabeza Cabeza, cabeza, eh, cabeza Jajaja Están pegados, sí, están pegados, sí Venga, venga, venga Vente, vente, vente Sigue, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, vaya, venga Se que ha habido su bandera Venga, venga, venga Tenemos que agarrar, tenemos que agarrar, eh Cortea Está pegados, está pegados Vale, peca a cero Venga, veca, hay dos, en línea Buena, buena, buena ¡Granata! 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 ¡Grande! Bueno, han matado Hispano. Vale, está ahí en la escalera. En la de medio. ¿Corto? Buena. Muy buena, señores. Sí, 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 sí. Ya estoy de la casa, Hispano. Que estoy de la casa. ¿Está bien en la escalera? Si no las tengo. ¡Granata! 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 Está en escaleras. Ya, tío, está en la casa, colega. Me ha dado que la bandera. ¡Granata! ¡Granata! ¡No, no, no, no! ¡No, digo! ¡Policía! ¡Lo tienes por la espalda! ¡Se va, se va, se va! ¡Cuidado la espalda! ¡Nos van a venir por la derecha! ¡No te lo vais a tener ahí! ¡Lo vas a tener esperándose ahí, eh! ¡Tenid cuidado! ¡Me vas a asustar! ¡Me pillo un poco! ¡Me vas a pegar a mí! ¡Sí! ¡Me voy a deshacer! ¡Yo tengo otra puerta! ¡Yo tengo otra puerta! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡Me la espalda, tío! ¡Vale, vale! ¡Aquí está! ¡Furmonita medio! ¡Furmonita medio! ¡Ivan, esquiva nada! ¡Ivan, esquiva nada! ¡Ivan, esquiva nada! ¡Venga, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Buena! 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 ¡Bal empezado, tío! ¿Quién es el rink este, tío? ¡Que vale! ¡La guarra que es este! ¡Va, patroco! ¡Gracias!